bienvenidos una vez más a un barril versus o un versus del barril hoy tenemos una persona aquí importante un pana un amigo de la casa ricky furiati cantante músico productor futbolero hoy está aquí en mi terreno en calidad de futbolero de tertulia bienvenido muchas gracias encantado de estar aquí yo creo que tú sabes cómo funciona esto eres un rookie cuéntame sabes cómo va el sofá el barril en este caso es fácil y sabrás algo tenemos dos plantillas aquí importantes dos plantillas que han marcado la historia yo creo que del fútbol tanto en un lado del madrid de la quinta del buitre casi nada diez años de 1980 al 90 y por el otro lado tenemos a el manchester united que entrenaba por ferguson como estaba antes entrenado por ferguson como luego después siguió siendo entrenado por ferguson pero en este momento vamos a hablar de la clase 92 de clases 92 que fue un equipo que bueno al igual que este madrid marcó época voy a comenzar yo te quiero contar ricky cuando de que iba este equipo lustro no sé si habrás escuchado hablar de beckham david rubio suena cambio cambio de estilos en los peinados no se escuchaste hablar a lo mejor de tal neville o de un tal geeks o de cantona nick y bueno en fin un equipo que como ya estás viéndolo fue marcó época y marcó digamos un estilo y goles parte de todo importante goles y sobre todo cantonada marcó muchos goles manister roy marcó muchos goles en un equipo que en inglaterra marcó una época un equipo que ganó fueron 16 títulos en total lo que se ganó entre el año 92 y el año 2002 porque este equipo lo que más ganó fueron premios ya no siete premios de manera bestial donde en todas las ediciones o sea en todas las que las que compitió dio mucho de calar o sea fueron temporadas donde siempre mandó el united y ganó cuatro con el chile 3 efe cop ganó una champions su segunda en la historia de hecho esta que ganan en el 98 y 98 en el minuto 98 casi también si ya la que hacía la remontaron correcto increíble y una intercontinental o sea según total de para este equipo 16 copas 16 trofeos que lo que te digo corona para mí a esta plantilla hablando de cosas interesantes una cosa que de hecho tienen en común tu plantilla y mi plantilla esta plantilla vienen estos jugadores vienen de la juvenil beca mantera ryan geeks no se va a escuchar del tal corre caminos un tipo que se lleva por la izquierda y no lo alcanzaba nadie nadie buenísimo y un cantona que estaba en su mejor momento cantona todos sabemos que era un tipo que tenía dos caras pero la faceta deportiva en esta época estaba en el prime y el ibrahimovs de su época sí totalmente básicamente totalmente discolo pero totalmente de acuerdo que de hecho ibra también jugó en el juni en muchos años de hecho creo que hablando ahorita de eso creo que cantona le dedica algo a ibra cuando se enteró que firmó así le saca un vídeo diciéndole como que supera lo supera esto y empiezan a poner bien vídeos y ahora obviamente bueno ya todos sabemos quién es ibrahimovic pero bueno concentrándonos y volviendo esto es una selección fue una generación mejor dicho de jugadores que comenzaron en la juvenil y tenía mucho tiempo jugando juntos claro eso cuando al final lo llevas a un equipo competitivo con un buen entrenador como la ferguson yo creo que se traduce indiscutiblemente en títulos y se traduce en que era una plantilla brutal ganaron tres premios de estas siete que te estoy contando consecutivas ok del 98 al 2001 esas tres que de hecho ya en la tercera estaba en su primera temporada en el equipo que fue otro de los killers de este equipo con la locura tú imagínate este contexto imagínate un equipo una un partido de champions ok y estás tratando de aguantar un 0-0 luego ves beckham a 60 metros tú como algo que te corrijan no fue en el 98 fue en el 99 cuando ganaron la champions estaba pensando antes 99 2000 98 99 bueno nos referíamos de un principio yo por lo menos a la temporada 98 99 que cuando ganan el problema es cuando ganan esta champions pero lo que te digo tú teniendo a beckham por un lado teniendo como finalizador a cantona en un momento teniendo como finalizador a barniz te rollo o sea siendo tu portero y viendo eso tú ya sabías que te iban a marcar o sea tú ya sabía problemas tú ya comenzamos un partido con una con un gol en contra así lo veo yo o sea era muy complicado hacerle frente a un equipo eso por no mencionar que si jugas en el trabajo también el público de otra crees que de los de otra forma es de los mejores no sé si llega el nivel de anfield pero bueno tú sabes cómo el fútbol en inglaterra se dio con otra pasión el público el público es el jugador número 2 es muy yo creo que influye yo siempre lo he comparado mucho con él con el hincha argentino o sea que tienen como esa sangre si los tipos gritan hasta el final y él y el equipo claro puede estar perdiendo ganando el equipo siempre va a estar empujado por la ayuda por la afición ayuda a 100% más aún si eso está en un resultado en contra y la gente te empuja saca el resultado pero a ver como punto así digamos referencial de la delantera lo que te dije cambiando en el pasado de los años luego con malista y también tuvieron a york tuvieron a colt y fueron equipos esos fueron delanteros perdón que digamos así era muy el 9 típico de la época que era recibir voltearse y chutar cabecear o sea eran tipos que iban a lo que iban eran killers y yo creo que por eso y por todo lo que entró en contexto la manera de entrenar de ferguson y que el equipo venía como yo te dije al principio de jugar desde hace muchísimos años como le pasó al barcelona de guardiola con niñesta con xavi con messi son cosas que yo creo que hacen hacen diferencia porque son títulos o sea tus notas cuando el equipo gana muchas cosas juntas tiene hay un trabajo muy brutal hecho de atrás ya se conocen todos vienen de la cantera correcto hacen hacen la diferencia como de hecho como dije en un principio lo mismo que le pasó al madrid de mil ocho mil novecientos ochenta mil novecientos noventa que fue la llamada quinta del buitre o quinta de los machos también quinta de los machos según hugo sánchez cuéntame cuéntame de este equipo porque aunque todos sabemos o creemos conocerlo hay cositas que no saben a mí bueno la verdad es que me da pena no haber vivido en esa época realmente nunca vi en directo un partido de la quinta del buitre pero sí bueno vengo de familia con tradición madridista ya mi abuelo me hablaba mucho de este equipo de mil yotragueño desde las remontadas épicas las remontadas épicas exactamente y es un equipo que según te entendió fue producto de un real madrid que venía en una crisis económica muy grave una crisis deportiva también de resultados y aparecieron cinco chavalitos de la cantera que llamaban mucho la atención porque jugaban muy bien y un tal alfredo 10 personas los hizo claro debutar con mucho valor porque como a ver hay una comparación con el barça de guardiola salvando las distancias ya son dos equipos completamente ya hay dos fútbol completamente distintos pero sí sí marcaron un cambio en la forma de entender el fútbol un punto de inflexión exactamente o sea el fútbol en esta época era mucho menos técnico era más rudo más agresivo y estos chavales creo que cambiaron un poco en la forma de entender el fútbol y es lo más parecido el fútbol que practicaban ellos era más parecido a lo que conocemos hoy en día más estratega más táctico más pizarra de jugadas la modernización de entonces bueno eso se tradujan cinco ligas seguidas dos copas del rey dos uefa claro uefa nada fácil esa competición el lunar de este que le falta que le se habla mucho de eso se habla mucho de eso porque realmente estuvieron cerca de conseguirlo es una competición y yo creo que todo el componente suerte es importante es muy importante pero te va a preguntar porque de hecho me ha pasado a mí y creo que te pasa a ti también cuando se va cuando se habla este equipo a lo mejor no lo escuchará de una persona muy mayor porque el tipo que sí lo vio que si lo vio que si lo vivió a lo mejor en su recuerdo queda y tú obviamente lo vas a expresar siempre igual ese equipo fue brutal ganar o no ganar a champions y todas las con un madrid normal estándar te dice que si muy buen equipo pero no ganar la champions no ganar la champions como el broche o sea ganar cinco ligas seguidas para el madrid en este caso es un premio a la regularidad me parece muy difícil ganar una liga pese a que yo celebro una champions exactamente igual que un mundial a la emoción que transmite ese torneo es diferente en especial el no lograrlo es como no tuvieron en la guinda el pastel el broche al todo eso pero yo lo achaco el componente suerte o sea jugaban un fútbol brutal no sé cuántos partidos ciento y pico partidos lo tengo apuntado por aquí de hecho pero 121 partidos y un récord que no se ha roto hoy en día es una locura un partido invicto en el bernabéu o sea eso es eso es eso es mucho fútbol que son increíbles es mucho fútbol eso es brutal por eso lo de los 90 minutos del bernabéu son muy largos que también sucede en esta época en la década será un infierno para jugar a esta maravilla este tipo dice esto creo si mal no recuerdo en un partido de ida que creo si mal no recuerdo también que fue contra el inter de mirar en champions y la suelta cuando ella en zona mixta como que le hacen el comentario de están eliminados no lo remontan y él creo que suelta esto de 90 y era verdad y era jugar allí era complicado y los rivales lo sabían si era una remontaje no era remontar un 0-1 como para un 5-1 los 100 por eso es irónico que habiendo remontado tanto y habiendo marcado este este estilo de madrid va a remontar no hayan ganado la champions pero tú dijiste algo lo decías antes que fue interesante antes me refiero detrás de las cámaras me decías que este equipo marcó el comienzo de lo que luego sería la champions que ganan ellos claro en el 97 con gol de miliato bich a que si el de migiato mis trayente siempre se discute si fuera juego no el fútbol era así no había varios con gol de migiato y si empezamos a quitar todos los trofeos 28 otros muchos otros equipos pero bueno si yo creo que al igual que la selección española que ganó la su segunda eurocopa en 2008 la empezó a ganar en 2006 la primera alguien sabe cuándo se ganó la primera eurocopa de españa y dos 64 gracias pues si esta eurocopa se empezó a ganar yo creo bueno todos lo vimos en el mundial de 2006 en la mano del lugar claro yo creo que fue un poco igual o sea no ganaron una champions pero ya cambiaron cambiaron su forma de ejecutar el fútbol y en el 97 98 contra la lluvia llegó ese champions sanchi es el único componente de la quinta del buitre que todavía jugaba que pudo levantarle y luego levantó que levantó todos entonces en el año 2000 y yo creo que si tienen algo de culpa este equipo como formado esa mentalidad nació aquí que es el germen nació claro y al final llegó no de la mano de ellos pero pero creo que si todo empezó pero como formada en el campo ya sé que venga con bullo de portero casi nada yendo por la derecha que era una bestia salvaje sanchisco tendillo a macho manolo sanchi susto martín vázquez es que hubo sánchez otra vez con eso te das cuenta o sea tienes un tipo como schuster tienes un tipo como utragueño y tienes un tipo como hubo sánchez que son tres jugadores ofensivos completamente distintos que te ofrecían miles de alternativas claro como la de las cinco ligas no hay una cosa muy curiosa porque los otros años como el niño mimado del madridismo se podía el madrid el niño de oro sí exactamente el madrid podría pero podía perder cinco partidos seguidos que se criticaba todos menos al niño no tocar otra que no vale pero por ejemplo michel mucha gente está de acuerdo en que era el que más calidad tenía de la quinta del buitre pero un tipo que tenían los centros hablan parado con carrera tan perfecto yo he visto vídeos y no se centrará bien así soy como beca en ese guantecito que es una marca muy buena y bueno una cosa que te iba a comentar antes muy curiosa de este tipo cuando empezaron a jugar en el castillo llamar tanto la atención del público chavales juegan muy bien fueron casi que mejor que el primer equipo no ya de debutar los partidos del madrid castilla empezaron a jugarse en el bernabéu y atraían más público que el que el real madrid el primer equipo esto fue como me contaste antes previo a la decisión que toma de este plano de llevar al primer guión de traían más gente el bernabéu que el primer equipo algo ahora viste pero yo estaba roto estaba roto y ellos llegaron como aire fresco sangre nueva yo fue para el madrid yo te puedo dar un dato de que conozco de que sé la razón son principal por la cual este madrid estaba digamos tan receloso con el tema de la de la champions era que no sé no recuerdo sé que fueron los 60 pero el último título de champions era de hecho copa de europa que ganó el madrid lo había ganado en los 60 eso te podrás imaginar un equipo en la última ya no estaba ya no estaba era buscas no buscas también ya se había ido en torrento quedado era el único que quedaba que fue el único tipo que había ganado seis copas de europa no había nadie hasta ahora que creo que alguien batió el récord no sé quién pero hasta ese momento era el único tipo que había ganado tantas de hecho y este fan a ganado 5 le faltó cristiano casi cristiano casi está en eso está está cocinando pero bueno el caso fue que fue un equipo que luchó tanto por la champions que de hecho marcó tanto este tema de las remontadas marcó tanto este tema de tener que pelearlo hasta el final y no la ganó y por eso digamos que pienso yo que hay este recelo decir es muy buen equipo fue una excelente plantilla pero la champions que siempre madrid siempre se le resistió y que el madrid sin champions es no es lo mismo o sea es el madrid pero no tiene la champions no es lo mismo sin ir más lejos el manchester que estás hablando tú que es un equipo brillante yo creo que si no hubiera conseguido ese champion del 99 no se equipos maravillosos lo que se imagina de si fuera de madrid que aún así sin ganar una champions ganados europa league o sea dos webs y los webs que no son tampoco fáciles y la gran bien aún así se habla de ellos si se cambiaron el fútbol en aquella época y luego llegó guardiola lo cambió lo llevó a siguiente nivel pero son esos puntos inflexión de los que hablábamos antes la referencia es esa que por eso creo que las dos plantillas se asemejan en este sentido son dos equipos que vienen de jugar desde muy jóvenes juntos llegan al primer equipo porque se confía en ellos en este caso por un lado con un 10 estefano por el otro lado con con ferguson y son equipos que claro luego dan esos frutos tanto así que de este equipo ejemplo beckham fue un negocio que al final el manchester lo tiene que vender estaban dinero y era un tipo que ya había ganado todo se lamentó mucho la idea de beckham pero fue como que bueno como cuando al final se fue cristiano de madrid todo sobre todo madridista yo creo que todo fan del buen fútbol le pesan este tipo de decisiones pero ya el jugador lo había ganado todo o sea no habría ningún o sea es como que un salto que se puede dar y beckham o sea como muchísimos otros ryan giggs luego se quedó hubo mucha gente que siguió en el equipo pero equipos brillantes los dos yo creo que entonces esto perdón interrumpa como lo que estábamos hablando antes después de un de un manchester real madrid en la semifinal esa venta esa venta esa venta de final perdón esa venta de beckham sí que ya se estaba ya se estaba cocinando pero fue ese partido el detonante que se metió un partido brillante con un gol de falta perfecto la escuadra y el beckham que vendía camisetas como churros yo creo que ese fichaje se pagó a los dos días que beckham el objetivo principal el 23 el 23 de jordan por la referencia y yo creo que obviamente en ese momento de madrid los galácticos eran cosas distintas un movimiento más de hollywood que de la liga eso era pero el beckham de esta plantilla que es que es el que nos importa junto con mister roy junto con toda esta gente con cantonada con roy king con toda esta gente creo que fue otro nivel o sea creo que esta plantilla así como estaba o sea con todos los los cambios que luego tuvo con él con el pasar del tiempo fue una plantilla que no se volvió a ver de esta manera son plantillas que si te pones a ver no es muy fácil hoy en día en el fútbol verlo porque los jugadores no suelen quedarse no suelen apostar por quedarse seis temporadas ocho temporadas con el tipo los jugadores hoy en día no tienen no todos tienen a lo mejor el nivel de Sergio Ramos para jugar 16 años en un equipo ya es diferente eso ya es diferente ya un jugador a los 37 años si se cuida bien todavía puede rendir un nivel este fútbol era diferente era distinto había muchas más lesiones mucho más contacto lo que te dije del madrid este madrid cambio la forma ya no era tan rudo el fútbol era más técnico más toque más contraataque modernizaron el fútbol yo creo que ambas plantillas colaboraron con ese con ese concepto todos los equipos que cambian algo en el fútbol normal hacen historia y yo creo que estos dos equipos lo hicieron de alguna forma o otra totalmente de acuerdo pues como siempre al final en el fútbol yo creo que es lo importante aparte de lo que siempre pongamos aquí en debate es lo que opinas tú nosotros aquí trajimos hoy a debate dos plantillas con esa similitud de jugadores jóvenes que luego se asentaron en sus clubes pero podrás tener lo mejor tuvo alguna plantilla que nos puedas recomendar lo que quieras que nosotros traigamos aquí a debate ricky cuando yo lo llamo lo va a venir pero venir aquí siempre yo soy fútbolero correcto si está grabando lo sacamos del estudio y lo traemos aquí o lo hacemos en el estudio como hicimos con Michael y como hacemos siempre y como seguiremos haciendo y si hay algún dato perdón que te interrumpo otra vez si hay algún dato de alguna fecha son temporadas se nos pudo haber pasado son épocas que uno no vivió y al fin y al cabo tiramos hemeroteca de lo que me dijo mi abuelo de lo que me dijo mi tío pónganos en los comentarios que nosotros también queremos aprender de nuestros errores mejor dicho imposible sabes que esto lo consigues en facebook lo consigues en twitter nos consigues en todos los lados nos consigues en instagram pero lo más importante es que vayas al canal de youtube no estás viendo este y todos los vídeos que hemos montado y te suscribas al canal nos comentes lo que te dije antes si quieres tener un versus de alguna plantilla o de alguna cosa que te parezca interesante lo comentas aquí y queda decir que ganaría entre estos dos queda decir quién ganaría entre estos dos yo creo que creo que apostaría por el manchester pero porque beckham es un tipo que a mí siempre me causó terror porque te resolví el partido con un pase que el madrid pudo también ganar si no sé porque son son dos equipazos mi ficha va al united yo soy yo tiro mucho el madrid me tiro obviamente si madridista no me voy a esconder pero creo que el united de aquí también o sea que el balón va para el united en este caso dan miedo los dos pero sí yo creo que yo creo que el united ganaría este partido bueno pues entonces este versus lo ganó en este caso el manchester y un aire ya sabes espéranos en el próximo barrio en el próximo episodio ricky muchas gracias por la invitación y ya lo sabes aquí estamos